Hola a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay. Bienvenidos a Breaking Point. Acabo de renacer aquí, donde lo dejé la última vez. Coño que sustimado este zombie. Vale. Ahora hay que irse de aquí. No tengo la mira puesta. Vale. Ahora sí. Eso parece que está abierto. A ver si encontramos aquí un poco de... ¿Por qué no subes? Cachete. Mira que tenemos aquí. Con tres cargadores. Dime que funcionas. Vale. Vale. Lo que no tengo mirilla. Pero me da igual. Esta mola más. Ja ja. Esto... Esto es otra historia. Vale, la mirilla no me la ha podido quedar. No creo que funcione la mirilla. Pero bueno. Por aquí esta es una zona caliente. Vámonos de aquí quedando leches. ¿Para qué coño te pones el hacha? Venga, no te quedes aquí parado. Un poco... Vale, vale. Vale, vale. Y está el servidor lleno, llenito. Creo que es un matojo. Esto que es decorativo. Este aquí, Activity Urban. Sí, 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 que cabe. Y esto que también me lo llevo. ¿Qué le he puesto? No, es un láser. Ah, una luz, coño. Una luz táctica. Vale. A ver. Bueno, vamos a ir de aquí. Cagando leches. ¡Vámonos! En cualquier momento aparece Peña. Se me queda aquí sin querer. Coño. Me voy a ir de aquí. No tengo miedo aquí. Me voy a ir de aquí. Una mina me iría de maravilla. Vamos aquí a los hangares estos. Están abiertos, por cierto. Y me voy. Si no me vuelan antes la cabeza. Aquí luz militar no creo que haya. Nada. Esto se puede abrir. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Por nada. Vámonos. Bien, otro que ha caído. Venga. Ponte de pie. Muñecote. Muñecote. Lo malo que esto no tiene mira. Pero bueno. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Vámonos. Vale. Vale. Vámonos y nos vamos a situar. Los perros estos me ponen nervioso. Que te cagas. Estiramos aquí al suelo. Vale. Vamos a ver. Estamos... Aproximadamente... Estamos aquí. En este cruce de caminos. Esto es planta de energía. El puerto. Eso iría a ir... ...hacia el noroeste. No. 320 grados. Vámonos. Esas torres no sé qué son. Bueno. Para que no lo sepa voy de... De hunter. De asesino. Hostia. Mira, 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 mira. Mira, voy a cargar la oveja. ¿Dónde está la oveja? Vamos. Ahí estamos troceando. Ahí anda. Muchos también están por ahí, ¿no? Te he intentando Kwike. Podrío de los asesinos. Podrío de los tanques. eeeh, que te mueras a ver esto fuera no me cae más a ver, que tengo aquí que no me sirve de nada esto, fuera ponte el arma otra vez esto que es joder, esto es lo que tiene el colega que se me han cazado hace poco o que a ver, nato espaguetis esto fuera ¿qué es esto? no lo puedo quitar eh, que tengo que poner el saco yo me voy a ver si encuentro un perro de esos una gallina a ver, voy a volver a cambiar de planes a ver una boleo una boleo vamos una M4 yo cuando entró había 50 personas no sé cuánto se habrá ahora no sé cuánto se habrá ahora por lo que iba diciendo voy de asesino y en teoría bueno, en teoría no puedo matar mira, hay un perro ¿dónde está el perro? a mi derecha lo he escuchado a mi derecha lo he escuchado sería interesante coger un perro y que me siguiera En la otra partida me encontré un par, pero va, basta que lo quieras encontrar para que no encuentres nadie ahora, bueno, está muy despejado esto, eh, no me gusta nada. Mira, por ahí hay zombis. No sé nadie. ¿Dónde está el chucho? Vámonos por aquí. Ah, vale, esto lo centrará. Qué energía esa. No sé nadie. Vale. A ver qué podemos encontrar aquí. Aquí nada, porque no vamos a ir de aquí. Lo que quiero es un chucho. No voy a tener suerte. No voy a tener suerte. No voy a tener suerte. La Virgen. No voy a tener suerte. Un nuevo 3'20. Aquí. Con dos cojones. Por mitad del campo de fútbol. Gracias por ver el video. Vamos a bordear todo esto, a ver si así nos encontramos. Menos gente. Aquí no sé si puedo entrar o no. No lo tengo muy claro. Vamos a probar. 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 Vamos a probar.